En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos todos los pecados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tres caminos principales de oración nos acompañan en este retiro. Hemos reflexionado en nuestra reunión anterior sobre la literatura de piedad, literatura devocional. Hemos visto que tiene más sustancia de la que parece. Y que no hay ninguna razón para despreciar lo que es la verdadera piedad. Sin embargo, tampoco debemos negar las limitaciones. Dijimos desde el principio que íbamos a hablar de las posibilidades, pero también de las limitaciones que tiene cada uno de estos caminos. Entonces, para avanzar en nuestro tema, vamos a comentar sobre las limitaciones que suele tener la literatura devocional, lo cual nos va a llevar a descubrir, no como un reemplazo, sino más bien como cosas que se complementan, complementan esa fuente bíblica que aparece del lado de allá. Las limitaciones principales son tres. Primera, hemos dicho que el papel de esta devoción o de estas actitudes de piedad es presentar virtudes, modelos, ejemplos. Hay una palabra que captura muy bien lo que queremos decir. La literatura piadosa, la literatura devocional, quiere ser edificante. Es decir, nos quiere presentar buenos ejemplos que nos inviten, como también se dijo, al crecimiento, a la santidad. ¿Por qué esa puede ser una limitación? ¿En qué sentido es una limitación? Cuando uno ha visto un buen número de vidas de santos, con contadas excepciones, es verdad que puede sentirse animado, pero también es verdad que puede sentirse desanimado. Algunas cosas de las que realizan estos santos, seguramente después de un proceso largo de crecimiento, resultan francamente imposibles para nosotros. ¿Quién no ha sentido eso, por ejemplo, al leer por primera vez una biografía de San Martín de Porres, donde se cuenta cómo los compañeros le hacían lo que hoy se llama bullying, los vecinos, los niños de la misma edad, lo maltrataban, sobre todo verbalmente. Había mucho bullying, que también se traduce por matoneo. Y Martín de Porres, ¿qué actitud toma? Una actitud ejemplar, humilde, orante. Quizás uno puede sentir, yo no tengo tanta paciencia. Y uno puede sentir, eso no es para mí. Realmente eso no es para mí. En otros casos, las biografías de santos embellecen tanto los aspectos positivos, y se olvidan de contarnos los defectos que también tuvieron los santos, de modo que resultan absolutamente inalcanzables. Si nos presentan, por ejemplo, una vida de San Luis Gonzaga, con esa pureza, esa penitencia, da la impresión de que nunca ni el menor, ni el más mínimo pensamiento, ni pecado, pues una persona que no ha llevado ese camino, y creo que esa es la situación de la mayoría de nosotros, pues empieza a sentir que esos santos son como gente de otro planeta. De la misma altura de comportamiento, llega el punto en el que ya nos parecen inalcanzables. No vemos camino. Otras veces sus heroísmos nos dejan desconcertados o producen un efecto contrario en nosotros. La manera como muchos de ellos vencían lo que normalmente a uno podría producirle cansancio o asco. Entonces hay unas historias que son verídicas, no hay por qué dudarlas, o yo no las dudo por lo menos, sobre los actos de caridad de un Pedro Claver con estos esclavos, o de una Catalina de Siena con las enfermas más repugnantes de la época, y uno lee eso y uno dice, no, yo allá no llego, y en cierto sentido no me interesa llegar. Entonces hay un peligro en la literatura edificante, y es que al presentar tantas cosas tan virtuosas, tantas vidas tan virtuosas, hay un momento en el que se puede producir como lo que una luz demasiado intensa produce en los ojos. En vez de ayudarme a ver el camino, sencillamente me deja encandilado, no, incapaz de seguir, desbordado, yo no puedo eso. Santo Tomás de Aquino tenía una memoria prodigiosa, nunca mejor dicho, capaz de recordar de memoria amplísimos pasajes de libros leídos hace años, no, ese no soy yo, yo no llego hasta allá. Entonces los santos empiezan a parecernos gente como de otra raza, como extraterrestres, inalcanzables, y eso produce una decepción, produce una sensación de desánimo. Esa es una limitación que tiene esto. Y esa limitación, en el fondo, tiene que ver con una pregunta muy seria. ¿Qué hago yo con mis malas inclinaciones, con mi cansancio, con mi mediocridad? No solamente háblame de lo bueno, sino dime, ¿qué hago yo con todo lo que me cuesta tanto? ¿Cómo puedo seguir adelante? Y eso muchas veces no queda resuelto cuando nada más se presentan esas virtudes, esas vidas como de fantasía. Bueno, esa es la primera limitación que encontramos acá. La segunda limitación es que la vida real está llena de muchas cosas que no son edificantes. No sólo la vida mía, frente a los modelos de santidad, sino la vida de mi familia, la vida de mi pueblo, la vida de mi país. Hay muchas cosas que, muchas cosas que son muy duras, o muchas cosas que son muy ambiguas. Si lo miramos bien, la literatura piadosa, fácilmente puede producir la impresión del hábito dominicano, blanco o negro. Entonces, ¿todo acto sería, o un acto de virtud, de crecimiento, de humildad y de santidad, o sería un acto pecaminoso, sucio, repugnante a los ojos de Dios? Pero la vida es increíblemente ambigua. Muchos de nosotros hemos tenido papás o mamás, que son muy buenos en algunos aspectos, pero muy regulares o malos, en otros aspectos. En otros aspectos. Entonces, la literatura piadosa y devocional, a veces no ayuda sobre cómo, cómo habérselas, cómo tratar esas situaciones. Por ejemplo, supongamos, tengo un hermano, se casó a tempranísima edad, después de unos años fracasó ese matrimonio, todo el mundo sabía que ese matrimonio no iba a funcionar, resulta que se unió con otra mujer, está con su segunda pareja. Esto pasa en muchas familias. Y entonces, resulta que esa persona, pues es evidente que no está haciendo algo bueno en la medida en que está con una segunda pareja. y eso se llama adulterio. O sea, puede ser mi hermano, pero eso se llama adulterio. Pero a la vez yo reconozco que, por ejemplo, ese mismo hermano mío, o primo, lo que sea, es muy generoso con muchas personas, es muy correcto en su vida laboral, es una persona que, con los hijos que tiene ahora, trata de ser el mejor papá del mundo. Es una situación ambigua, y uno no está preparado muchas veces para tratar esas ambigüedades. Entonces, las soluciones que se suelen dar en esas ambigüedades, o en esas confusiones de sentimientos y de valoración, son más o menos las siguientes. Algunas personas dicen, bueno, pues, al fin y al cabo, eso no está tan mal, la iglesia tendrá que cambiar, eso es un poco lo que, lo que se está imponiendo, en muchos lugares, con esto de los divorciados vueltos a casar, la iglesia tendría que tener una actitud más comprensiva, más misericordiosa, habría que buscar un camino, hay que buscar cómo se hace. Por dentro, pero por dentro uno siente que eso es trampa, que eso no es real, que eso no es honesto, pero, pero hay mucha gente que piensa eso, porque es muy difícil pararse uno frente al hermano, y decirle, tú eres un adúltero. Cuando el hombre está batallando con eso, que él considera que es su verdadero hogar, porque lo otro fue un error de juventud, y entonces se dice, bueno, pero vamos a hablar de anulación, o de declaración de nulidad, para ser más precisos, y el hermano dice, bueno, pero, pero es que yo en el fondo no creo que ese matrimonio sea nulo, simplemente que fue un error. Es muy complicado, muy complicado. Definir lo bueno y lo malo, no en un libro, sino en la vida, es algo para lo que uno no está preparado. Y si uno está únicamente acostumbrado a ver las cosas en blanco o negro, pues ya cuando se enfrenta con esos casos reales, ya ahí tiene dificultades. Y hay muchas personas que en muchos aspectos están en total oposición, por su manera de vivir a lo que enseña la iglesia, pero en otros aspectos, quizás pueden ser ejemplares incluso. Uno puede encontrarse y uno ha conocido personas que quizás tienen un vicio, personas que son drogadictas o que son alcohólicas, pero en otros aspectos, porque el ser humano no es una sola cosa, el ser humano tiene muchas facetas, y en otros aspectos esa persona sobresale. Encontrarse con una persona que que tiene todo un drama, toda una historia de homosexualidad, y al mismo tiempo es una persona quizás muy inteligente, con un gran deseo de servicio social. Entonces, ¿cómo valorar esas ambigüedades? Si uno no tiene más instrumento que este tipo de literatura que plantea el crecimiento cristiano como una línea ascendente, es muy difícil. Uno necesita otras herramientas. Entonces, ahí tenemos una segunda, una segunda limitación. La primera limitación, dijimos, es que puede volverse como un mundo irreal, demasiado alto, demasiado perfecto para mí. La segunda limitación es que necesito algo que me ayude a lidiar con las ambigüedades, con las imperfecciones de los seres humanos reales que yo conozco. Y la tercera limitación es que dentro del mundo de las devociones, a veces el centro no queda donde debería quedar. Es decir, lo que es el centro de nuestra fe claramente es el misterio pascual, pero fíjese lo que pasaba hace unos años, ya bastantes años. Mucha gente no entendía el sacrificio eucarístico que se celebraba en latín y entonces, mientras el padre estaba diciendo su misa, la gente rezando el rosario. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una piedad que podríamos llamar descentrada, dislocada. Yo sé que las críticas que hacen los protestantes contra nosotros los católicos en términos de imágenes o en términos de la Virgen o en términos de los estipendios que se dan por la celebración de los sacramentos, si uno es católico más o menos formado en su fe, uno tiene respuesta para todo eso. Uno puede explicar perfectamente que la misa no consiste en algo que se paga, es decir, los veinte mil o treinta mil o cien mil pesos que se den no son para pagar la misa. La misa tiene un valor infinito, uno lo puede explicar. Pero uno termina de dar esa explicación y entonces la persona que pide la misa dice, padre, es que yo estaba buscando si usted celebraba las misas gregorianas y que es una misa gregoriana, no es misa con canto gregoriano, como creía yo en mi ingenuidad e ignorancia. No, la misa gregoriana es una serie de misas, hasta las conocen muy bien, yo lo había oído como treinta, ya veo que hay distintas versiones, otros dicen que treinta y tres por lo visto y se supone que son treinta y tres días, digamos que es treinta y tres la cifra correcta, treinta y tres días ofreciendo la misa por una determinada intención. Por supuesto, aunque el estipendio que se ofrezca por una misa sea relativamente bajo, pues si uno multiplica treinta y tres por dos, eso da sesenta y seis, entonces quiere decir que unas misas gregorianas por un difunto, ya estamos hablando de unos seiscientos sesenta mil pesos o para quienes vean esto en otros lugares ya esos son que como unos trescientos veinte, trescientos y tantos dólares y entonces uno dice bueno, a ver, pensemos, pensemos, ¿qué hay detrás, qué hay adentro del corazón de una persona que dice yo voy a pagar setecientos mil pesos por esa serie de misas? Es muy difícil, es muy difícil quitarse de la cabeza la idea de que esa persona está como comprando algo, como queriendo tener la certeza absoluta, como quien dice el que no salga del purgatorio con esto, ya realmente es que pierda la esperanza. o lo que me decía uno que fue provincial de nuestra comunidad y que ha trabajado mucho en asuntos de parroquia, es algo que a mí también me ha cuestionado pero mucho más desde que este hermano me lo hizo ver, resulta que a veces va a celebrar uno la Eucaristía, vamos a pedir aquí por el señor Rudecindo Martínez al cumplirse cuarenta años de su fallecimiento, cuarenta años ofreciendo Eucaristías, Eucaristías y eso y eso ha acompañado a la piedad católica durante siglos. Fíjese que la congregación para el culto divino que es la parte de la curia vaticana que tiene que absorber muchas dudas sobre esta clase de temas pues tuvo que resolver un problema y es que algunos nobles en ciudades, esto en países como España o como Italia cedían un terreno por ejemplo a unos religiosos vamos a suponer franciscanos o dominicos pero con la condición de que se celebre una misa al mes por el eterno descanso del conde no sé qué que fue el conde Rudecindo sigamos con ese nombre que fue el que donó ese terreno según eso cuatro siglos después tocaba seguir orando por el eterno descanso del conde mil años después que el conde descanse que descanse en alguna parte y que nos deje descansar esas esas son desfiguraciones de la piedad la vida de piedad a veces puede volverse muy subjetiva porque precisamente como tiene mucho que ver con el con el área emocional y sentimental de las personas puede volverse muy subjetiva lo que a mí me despierte devoción fue famoso en Villa de Leyva lo que sucedió por allá no me acuerdo en qué en qué fecha en que iba por un lado la procesión del Carmen y por otro lado la procesión del Rosario de la Virgen del Rosario y se encontraron y les faltó poco para pegarse esas son desfiguraciones de la piedad recordando recordando y celebrando la santidad de la misma Virgen María y casi peleando no que este recorrido que nosotros ya aclaramos eso quedó muy claro pues será usted y no sé qué y peleando los de la Virgen del Carmen contra la Virgen del Rosario además la piedad cuando pierde su centro cuando su centro no está en el misterio pascual y en Jesucristo fácilmente se convierte también en una cosa como mágica fíjese usted esto que es una vergüenza de nuestro país esta gente que se pone escapularios en los tobillos para salir a hacer sus diligencias y sus diligencias son asesinatos entonces ponen a la Virgen del Carmen de protectora para no errar el tiro es algo vergonzoso es algo humillante es algo doloroso entonces hay esos tres problemas con respecto a la piedad así como la piedad en sí misma es tan valiosa hay tres peligros muy fuertes primer peligro que la altura de la santidad puede llegar a producir un efecto de desánimo cuando todo lo que nos plantean es tan bueno tan maravilloso entonces uno se desanima segundo demasiada literatura de piedad presenta las cosas todas como si fueran o totalmente buenas o totalmente malas la vida humana no es así tercero la vida de piedad a veces puede perder su centro una devoción puede adquirir tantísima importancia que llega el momento en el que el centro mismo de nuestra fe se pierde es aquí donde adquiere todo su valor lo que llamamos la fuente bíblica porque es que resulta que nuestra fe no nace simplemente de costumbres la fe nuestra es la respuesta al amor de Dios que se ha revelado entonces se ve que aunque es maravilloso lo que puede hacer la devoción y lo que puede hacer la piedad y ya vimos esas maravillas en nuestra charla pasada si esta vida de piedad no se alimenta de una fuente bíblica entonces fácilmente vamos a llegar a estos tres puntos que fueron mencionados a estos tres errores vamos a caer en esos obstáculos que nos aporta la fuente bíblica nos aporta en primer lugar que la fuente que la biblia es como la vida misma leída me acuerdo la cara de extrañeza de una religiosa hace ya unos años creo que ya esa hermana falleció porque estábamos haciendo un retiro y entonces les invitaba a que leyeran algunos pasajes de la biblia y esta hermana me miraba con una cara de extrañeza y de decepción y decía pero es que esas historias tan feas me arrugaba la carita la hermana esas historias tan feas porque ella estaba muy acostumbrada a este tipo de literatura donde todo es muy bonito entonces Imelda Lambertini muere el día de su primera comunión cosa que yo no tengo dificultad en creer yo no tengo dificultad en creer en milagros ni en creer en la santidad de nadie yo creo en eso porque yo he visto maravillas de Dios pero el problema está en que cuando uno solo tiene este alimento entonces llega uno a bueno voy a leer el libro de Ruth entonces empieza el libro de Ruth que Ruth se quedó viuda y entonces Ruth vuelve allá guiada por su suegra que se llamaba Noemí me parece y vuelve allá al pueblo de Noemí que no era su pueblo porque Ruth era moabita y entonces Ruth vuelve por allá pero ella tiene que emplearse en algo ustedes saben que la condición de la mujer en esos tiempos antiguos era desastrosa porque una mujer sin hombre eso significa sin papá o esposo o hijo que la cuide es una mujer en gravísimo riesgo y muchas de ellas acababan en la prostitución entonces Ruth vuelve allá se establece con el pueblo de Noemí que no es otro sino el pueblo de Israel y en esas circunstancias pues ella va a dar donde un hombre llamado Boaz o Boaz y resulta que le cayó muy bien a Boaz la pone a trabajar ahí en sus campos la protege no deja que la molesten se ve que es una mujer sola desvalida Boaz la protege y entonces luego empiezan las escenas así complicadas porque entonces Ruth se acuesta a los pies de Boaz veo que se la saben muy bien entonces ahí era donde esta hermanita decía pero esas historias tan feas pero con cara arrugada tienen que aprender a arrugar la cara esas historias tan feas o sea que hace esa mujer acostada a los pies del hombre ahí como como que como seduciéndolo como una cosa no ve y eso pues causa causa extrañeza o sea que hago yo después de que yo leo toda esa historia entonces me siento para hacer mi oración y yo empiezo a pensar en los pies de Boaz y enruda ya bien acostadita como que eso no engendra no engendra piedad no engendra la devoción yo para que leo eso dispersa la mente la mente queda dispersa no sería usted la que dispersa la mente la mente empieza a divagar en los campos de Boaz para que sirve eso sobre todo en el antiguo testamento hay muchísimas historias que porque tienen cuestiones ahí si como dice la televisión tiene escenas de sexo y violencia pues resulta que la biblia tiene muchas escenas que son de sexo y violencia no se detienen ellas de una manera pornográfica Dios nos libre de siquiera sugerirlo no hay una fijación no hay una obsesión en lo sexual pero la biblia tiene muchas escenas que son poco edificantes si la literatura piadosa se destaca por lo edificante la literatura bíblica nos desconcierta por eso porque es a veces como un poco vulgar o porque es muy cruel muy cruel eso que sucede ahí no hay un autor portugués José Saramago premio nobel que se volvió famoso como ateo por una obra en la que él escribió criticando a San José y por qué criticaba a San José porque según este hombre San José cuando recibió el pitazo cuando recibió la noticia de que Herodes va a buscar el niño para matarlo Herodes no sino José ha debido salvar a todos los niños pero José salió fue corriendo con su niño y los demás que los maten entonces según José Saramago San José no es edificante en ese pasaje y a partir de eso él monta toda una crítica contra la fe y contra la iglesia un ateo rabioso realmente como muchos de estos que que son muy pagados de sí mismos y de su talento científico literario entonces cuando uno mira por ejemplo en el nuevo testamento para que no se crea que todo es del antiguo dice en la primera carta de Pedro este venerable apóstol siervos hablándoles a los esclavos de la época sean dóciles y obedientes a sus amos no solamente a los amos que son buenas personas también a los que son duros lo que propone Pedro es algo así como gánense el corazón de ellos a base de buen trabajo buen talante buena obediencia entonces claro los comunistas cuando ven estos pasajes dicen ahí está la religión domesticando a la gente ahí está la iglesia ahí está la religión acostumbrando a la gente a la injusticia y por supuesto lo que piensan es eso es inútil eso no tiene sentido la biblia indudablemente es la fuente de nuestra fe pero la biblia es un libro difícil en muchos pasajes porque dios ordena tantas matanzas porque se presentan tantas escenas tan tristes tan vulgares uno de los personajes más grandes del antiguo testamento david y ya sabemos todo lo que hizo eso fue con adulterio traición homicidio no le faltó nada pues por cometer en esa ocasión pero es que la biblia es la vida real vivida leída es la vida real leída lo que puede parecer como una desventaja lo que puede parecer como un defecto que es una palabra que uno no quiere asociar de ninguna manera con la biblia termina siendo una cosa en realidad positiva ¿por qué? porque resulta que la vida real de la biblia se parece mucho a la vida real de mi familia a la vida real de mis alumnos a la vida real de mi parroquia la vida real es así la vida es completa entonces nosotros no debemos esperar de la biblia una colección de historias edificantes el papel de la biblia lo que quiere hacer la biblia con nosotros no es eso lo que hace la biblia no es darnos un paquete de lecciones edificantes más bien lo que hace es ayudarnos a leer la vida con toda su complejidad con toda su ambigüedad con toda su contradicción y con toda su suciedad para ver como Dios a pesar de todo ello va escribiendo una historia de salvación o como lo sugiere tu intervención escribe derecho en renglones torcidos podemos decir que la literatura piadosa siempre nos pone primero derechito a los renglones y escribir derecho en renglones derechos parece que no es tan difícil pero Dios escribe derecho en renglones torcidos y los renglones torcidos son los renglones torcidos del corazón humano y esos son los renglones que yo tengo en mi casa en mi familia en mi comunidad local cuando uno mira las personas reales que uno tiene en su comunidad local muchas veces tiene que admitir muchas veces tiene que reconocer son personas con algunas cualidades con algunos defectos la Biblia me enseña a hacer esa lectura porque la Biblia es vida leída yo quiero aquí hacer una explicación que nos va a tomar unos minutos pero yo pienso que muchas de ustedes mis amadas hermanas me lo van a agradecer después una explicación sobre la manera como Jesús enseñaba con parábolas es un tema que he mencionado en algunas homilías algunas veces creo que nos puede servir en este momento la idea que mucha gente tiene de las parábolas es que las parábolas son relatos edificantes es decir que en una parábola Cristo nos está contando un buen ejemplo para que nosotros sigamos ese buen ejemplo esa es la idea que muchas personas tienen por ejemplo encontramos a un pastor que deja 99 ovejas que están sanas y fuertes las deja en el monte porque se va a ir a buscar la oveja perdida encontramos el caso de una mujer que ha perdido una moneda y la busca hasta que la encuentra y cuando la encuentra no guarda esa alegría solamente para ella sino que es la comparte con las vecinas y amigas estos dos ejemplos parecen corresponder a ese modelo de lo que hemos llamado un relato edificante parecen corresponder pero sucede que hay muchas parábolas en las que las cosas no son tan edificantes le voy a contar tres tres ejemplos para que usted vea como posiblemente nosotros hemos leído la biblia en una clave quizás equivocada muchas veces primer ejemplo nos dice nuestro señor jesucristo el reino de los cielos se parece a un hombre que encontró un tesoro en un campo y entonces fue vendió todo lo que tenía compró ese campo pues para tener ese tesoro esa parábola nos está describiendo la alegría de encontrar el evangelio es la alegría de encontrar un tesoro ahí está muy bien pero si yo examino el comportamiento de esa persona a ver es edificante eso resulta que este hombre está caminando o lo que sea o está de visita y se da cuenta porque está removida esa tierra le queda esa pregunta después vuelve él solo con algún instrumento que le ayude a cavar baja baja toca algo sólido con gran esfuerzo y con gran sigilo que nadie se dé cuenta destapa y ve que hay un tesoro y él se da cuenta que el dueño del campo no sabe de ese tesoro entonces él compra el campo basándose en la ignorancia del dueño del campo porque obviamente si el dueño del campo sabe que está ese tesoro no lo vende o el precio va a ser infinitamente mayor entonces tapa tapa todo y se hace se hace el interesado pero no tan interesado oye tú quisieras comprar tú quisieras vender ese campo pues no no lo he pensado y si yo te hago una oferta pues tendría que ser muy buena realmente es algo que yo heredé de mis abuelos ah entonces fueron los abuelos los que escondieron eso ahí piensa este pero calladito la boca y entonces le dice bueno yo te puedo ofrecer pero todo eso sin mostrar demasiado interés porque si muestra demasiado interés el otro va a sospechar y va a decir pero y de donde aquí este señor se metió a comprador de terrenos y de campos fíjate lo que eso tiene tiene engaño tiene simulación casi podemos decir que es una especie de estafa entonces a ver Cristo está diciendo que está diciendo que es un buen comportamiento que yo engañe de esa manera que yo calle y simule eso es un buen comportamiento no es que la parábola no es un relato edificante un relato edificante es aquel en el que todos los personajes o por lo menos los personajes centrales están obrando de un modo ejemplar son un modelo Cristo no está diciendo que ese señor sea un modelo de vida lo que está diciendo es toma un aspecto un aspecto de lo que le vivió de lo que vivió ese señor cuál aspecto es el que le interesa a Cristo cuál será cuál será el aspecto qué es lo que vale de esa parábola que hay un tesoro como el evangelio es un tesoro y que hay y que hay que no estas estas hermanas pero bueno así Dios las aman Cristo está hablando de la alegría la buena noticia acuérdate que lo mismo le pasa al comerciante en perlas preciosas que vende todo lo que tiene ese vende todo lo que tiene está expresando la sensación de una alegría que vale más que todas las alegrías es decir este es el descubrimiento de mi vida esto es lo más grande que yo me he encontrado entonces Cristo no está dando un relato edificante en las parábolas de Cristo casi siempre hay un solo aspecto que es el que interesa los demás aspectos que a veces no son nada edificantes pertenecen a que la vida y la vida porque Cristo quiere que nos acostumbremos porque Cristo da esas parábolas que tienen personajes tan imperfectos porque porque la vida es imperfecta porque Cristo quiere que nos acostumbremos a mirar en la realidad de la vida ese trazo divino ese paso de Dios segundo ejemplo que le doy había una mujer viuda que le insistía a un juez en que le resolviera su caso y este juez Cristo lo describe de la siguiente manera era un juez inicuo que no temía a Dios ni le importaba a la gente es decir una persona que no tiene ningún horizonte moral ni ético pero tanto insistió la viuda que llegó un momento en el que el juez dijo mire a mi no me importa Dios a mi no me importa la gente pero para que esta viuda deje de cansarme le voy a resolver su caso y es aquí lo que dice Cristo después de esa parábola no hará Dios justicia a los que le insisten día y noche a ver a ver pensemos por favor hay que ejercitar la cabecita a ver que es lo que nos está diciendo Cristo con quien está comparando Cristo a Dios nuestro Padre celestial evidentemente la persona que resolvió el problema de la viuda fue el juez y fíjate las características del juez un juez iniguo que no le importa la fe no le importa la religión y no le importa la gente o sea que Cristo está comparando a Dios que es la bondad misma con un juez iniguo pues si claro que lo está comparando en un aspecto en un solo aspecto en un solo aspecto no el juez no era injusto en un solo aspecto lo está comparando en que hay que perseverar en que se parece la historia de ese juez corrupto un ser asqueroso con Dios que es pura bondad y pura pureza en que se parece en que uno tiene problemas y en que hay que perseverar no eso no es lo que dice Cristo en que hay que perseverar en la oración entonces fíjense cuando uno está acostumbrado a esta literatura uno anda buscando cuál es el buen ejemplo que voy a encontrar aquí y si Cristo nos da buenos ejemplos pero podemos decir que son perlas en el fango ¿por qué? porque la vida humana está llena de fango como pasa en mi familia como pasa en mis alumnos como pasa en mis feligreses como pasa en mi país por eso la piedad que nace de la Biblia es una piedad real es una piedad que toma en cuenta la crueldad la traición la mentira ¿está Cristo comparando a Dios con un juez injusto? sí pero en un solo aspecto en que lo mismo que al juez injusto hubo que insistirle más de una vez tú vas a tener la experiencia de que hay que orar con perseverancia en todo lo demás por supuesto que no hay ninguna relación entre Dios y ese juez le voy a dar otro ejemplo para que usted vea ya veo aquí varias caras que me están diciendo ya no más ejemplos esas historias tan feas de los viñadores y que asesinos eso por ejemplo viñadores asesinos o este otro ejemplo que lo voy a mencionar podríamos dar muchísimos gracias por tu aporte podríamos mencionar muchísimos pero quiero mencionar este miren ustedes se acuerdan del administrador ese que hizo trampa que eso es un problema cuando le toca a uno predicar sobre eso mire lo que dice Cristo al final de esa parábola la historia es esta que había un hombre que era administrador y era un tramposo Cristo mismo lo dice y dice Cristo que este tramposo se iba a quedar sin trabajo y el dijo y ahora que hago porque mendigar me da vergüenza para acabar no tengo fuerzas que voy a hacer para encontrar a alguien que me emplee y entonces él lo que hace es que empieza a falsificar los recibos que tenía en la cuenta del dueño del patrón y entonces tú cuánto le debes de trigo yo debo ochenta bueno apunta cincuenta y así hace trampa lo más extraño de esa parábola es que el mismo dueño lo felicita el mismo dueño lo felicita y ahí es donde la hermanita piadosa que toda la vida ha leído cosas muy edificantes dice está muy fea esa historia como así que resulta recibiendo una felicitación un tramposo o sea ya se sabía que era un corrupto que era un ladrón sale del trabajo robando y haciendo trampa y el otro lo felicita y ahí sí como decía el habitante de la calle y pa más piedra Jesús dice son más astutos los hijos de las tinieblas en sus cosas que los hijos de la luz por la sagacidad por la sagacidad entonces tomemos esa historia y hagámonos esta pregunta ¿qué es lo que Cristo quiere? que yo sea un tramposo que yo sea un corrupto que yo robe no pero en la vida en la vida real hay una gran cantidad de personas que son así y que de esa manera viven y así como decimos en mi país rebuscan bueno entonces ¿por qué Cristo dice esa parábola? por un solo detalle la palabra que tú nos dijiste sagacidad es decir Cristo quiere que aprendamos a encontrar la perla en el fango por favor escriban esa frase que es central dentro de este tema Cristo quiere que aprendamos a encontrar la perla en el fango como le ha tocado a generaciones enteras de colombianos los que buscan oro en aquellos ríos por ejemplo del Chocó es mira pueden ser horas y horas moviendo días a veces más tiempo no sé cuánto tiempo moviendo barro y barro hasta que de pronto en una de esas una pepita de oro y esa pepita de oro es lo que Cristo quiere que encontremos entonces la Biblia ¿qué es la Biblia? la Biblia no es una colección de historias edificantes ni siquiera en la predicación de Cristo como tú ya nos recordaste podríamos mencionar aquí los viñadores asesinos la misma parábola del hijo pródigo hay muchas personas que me han preguntado seriamente oiga padre pero de verdad es justo eso o sea es justo que este hombre viva como vivió y solamente porque volvió a la casa borró mi cuenta nueva que no pasó nada entre otras cosas ustedes saben en la parábola del hijo pródigo ustedes ya tienen claro por qué el malestar del hermano mayor no era una cosa caprichosa lo que sucede es esto es que el hermano menor había gastado la parte de su herencia si el papá vuelve a recibir al hermano menor quiere decir que le vuelve a dar herencia entonces que me va a quedar a mí que si he sido fiel entonces me va a quedar menos claro uno puede decir como tú acabas de decir envidia pero uno también puede decir que él sintió una injusticia o sea por qué el otro desperdicia vuelve aquí y ahora me quitan de lo mío eso fue lo que él sintió porque eran solo dos hijos o sea que ahora la fiesta esa me va a salir muy cara porque si yo recibo a mi hermano eso significa que estoy admitiendo que me van a quitar la mitad de lo que me iba a tocar porque como él ya se había ido con su parte de la herencia lo que había era todo todo para mí y ahora resulta que vuelve este tipo lo abrazan y vamos aquí y comamos y el baile y no sé qué y lo mío entonces hay personas que desde un punto de vista llamémoslo así muy serio se hacen esa pregunta si realmente la parábola del hijo pródigo es una parábola edificante y da la impresión de que si es edificante en un aspecto misericordia eso ahora si estamos de acuerdo fíjese como vamos sintonizando porque antes no veíamos una en que Dios es misericordia que nos renueva en eso hay algo edificante pero nos está invitando Cristo a que despilfarremos nuestra juventud nuestra salud y nuestro dinero en los vicios no nos está invitando Cristo a que seamos egoístas arrogantes duros como el hermano mayor tampoco entonces uno se da cuenta cuál es el valor de la Biblia la Biblia no es como una pastilla de piedad no me siento como frío como indiferente como entonces leo un pasaje de la Biblia y como el que se toma su sorbo de agua me leí mi pasaje de la Biblia y ya siento ese fervor ese fuego no es así para llegar al fuego para llegar al fuego en el pasaje bíblico no basta simplemente la lectura la narración no hay que encontrar la perla y saber que esa perla que está en ese fango es la buena noticia para mi vida enfangada entonces cuando yo veo por ejemplo a Ruth allá recogida los pies de Boaz en esa actitud que es medio servil medio seductora medio vulgar medio extraña yo puedo pensar en que esta mujer tenía un destino miserable en que ella ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios y puedo encontrar como la caridad de Noemí la bondad de Boaz y la fuerza del amor vencen los prejuicios porque si hay algo hermoso en el libro de Ruth es como esta mujer es tratada con esa dignidad por los que la rodean entonces uno puede tomar el lugar de Ruth y uno se da cuenta que uno es extranjero según aquello que dice la carta a los efesios capítulo 2 ya no sois extranjeros ni forasteros yo soy moabita yo soy moabita yo soy extranjero que quiere decir yo soy extranjero a mi no me tocaba todo lo que Dios me ha dado pero Dios me ha acogido con la misma piedad de Boaz y yo que podía hacer solo ponerme a sus pies con humildad como una niña asustada eso era lo único que yo podía hacer entonces la historia si yo me quedo en los detalles de la piel la noche los pies la seducción la pasión eso es una tontería eso no es lo que quiere la Biblia más allá de esa rugosidad que es la rugosidad de la vida más allá de la rugosidad de la vida Cristo quiere la Biblia quiere el Espíritu Santo quiere que yo encuentre esas perlas y entonces un día tal vez el día en el que yo me sienta más despojado de dignidad menos valioso menos útil ese día me voy a sentir Ruth ese día voy a decir yo soy Ruth ¿por qué? porque extranjero es el que no tiene derechos extranjero es el que no cuenta extranjero es el que está sujeto a todas las sospechas yo soy Ruth yo soy Ruth yo no merezco lo que he recibido pero aquí vengo ante ti aquí vengo a presentarme ante ti señor para que me regales porque ese es otro peligro si hubiera que mencionarle otro peligro que se da en el tema devocional a veces la persona puede creer que está comprándole a Dios poquito a poquito el Papa Francisco hizo una predicación sobre esto mucha gente me parece que no le gustó es que a veces no es tan fácil de entender el Papa Francisco seamos sinceros el hombre tiene muchos dones pero la claridad a veces no le ayuda porque habla mucho en metáfora y en símbolo pero el Papa Francisco habló de esto él habló de cómo hay personas que creen que a base de tantas oraciones al día y a base de tantos rosarios y a base de tantas confesiones y a base de tantas cosas y eso es con número y con cuentas a base de todo eso como que ya voy escalando y se nos olvida que todo en el mundo de la gracia todo es don todo hay que recibirlo como como Ruth Ruth a los pies de Boaz estaba sujeta a lo que le hubiera podido pasar lo hubieran podido violar se hubieran podido aprovechar de ella lo hubieran podido agarrar que era su destino propio para que para que entrara por el camino tenebroso de la prostitución yo soy Ruth yo soy Ruth porque no merezco porque estoy ahí como esa niña asustada ahí estoy niña en sentido metafórico obviamente ya era toda una mujer como esa niña asustada yo soy Ruth y que hermoso es sentir que Dios me acoge con ternura me recibe en su regazo me invita a unirme a él que hermoso ver que el amor vence los prejuicios que hermoso ver que el amor destruye barreras entonces que es lo que me aporta la fuente bíblica me aporta la capacidad de leer la vida en su realidad en su crudeza la misma hermanita que me hizo que ya vi que no fue usted fue otra la misma hermanita que me hizo esa mala cara con la historia de Ruth porque una historia tan fea esa misma hermanita si me siento hablar con ella y le pregunto bueno y tus sobrinos en que están y tus primos y tus cuñados en que están nos vamos a dar cuenta que en todas las familias el uno se volvió protestante el otro tiene un drama tremendo tremendo de homosexualidad la otra niña también educada se hizo la primera comunión con la madre Sarita y ahí está viviendo con el novio y no ha habido poder humano para que se casen la otra vino aquí llorando llorando en una tragedia le pregunté no que acababa de abortar esas son nuestras familias esa es la vida real entonces la fuente bíblica que es lo que nos da la capacidad de ver el fango sin escandalizarse y buscar la perla buscar el hilo de oro que le puedo decir yo a esa sobrina nieta que ha cometido ese aborto y que no quiere hablar conmigo que le puedo decir que palabra tengo yo para mi cuñado divorciado vuelto a casar yo por supuesto no le diré que puede comulgar eso no le diré pero así de fácil es la cosa decirle a usted ni se le ocurra comulgar chao ahí termina todo eso es lo que el papa francisco no se resigna tenemos que orar mucho por él en este año de continuación del sino de la familia hay que orar mucho por él para que tenga la sabiduría porque el papa no quiere resignarse a esa posición cómoda de algunos católicos que simplemente mire usted mientras siga en esa homosexualidad para el infierno irá adiós usted si sigue en ese adulterio se condenará y eso no le bajan el fuego a su baila mucha donde va a estar hay mucho católico que se siente cómodo mandando al infierno a mucha gente pero un momento eso es toda la historia fíjate uno no puede aprobar el pecado pero uno no puede tampoco ponerse en la posición tan cómoda simplemente de condenar condenar y condenar y entonces el único bueno soy yo eso tampoco puede ser la vida cristiana entonces que es lo que nos da la fuente bíblica nos da la capacidad de leer la realidad y cuando uno va leyendo esa realidad va aprendiendo a descubrir perlas y va descubriendo hilos de oro una perla es una luz una luz que llega a mi vida y un hilo de oro es descubrir la continuidad de la ternura de Dios en mi vida y eso es muy lindo yo quisiera que nosotros particularmente nosotros religiosos religiosas tuviéramos siempre esa capacidad muy viva porque hay mucha gente que siente su vida rota por todas partes no ven un hilo que conecte sienten que su vida se reventó se descoyuntó se desquició una persona que haya dedicado horas pacientes amorosas orantes orantes a la sagrada escritura es una persona que se va volviendo experta en encontrar hilos de oro mira pero date cuenta esto como conecta con esto no será que el Señor te quiere decir esto tal vez el Señor te está llevando por este camino esos son hilos de oro entonces nosotros jamás reduciremos una persona a un vicio si una persona tiene un vicio eso es una desgracia es una tragedia pero yo no voy a reducir a una persona a un vicio más bien tengo que ver como esos hilos que estoy llamando aquí hilos de oro que son hilos de providencia le ayudan a la persona le dan elementos para vencer lo que está viviendo mal eso es muy hermoso y yo creo que eso es mucho más cristiano termino diciendo no pensemos que estamos descartando esta parte ya eso lo explicamos muy bien desde el principio no es descartar sino es saber que esto siendo grande es insuficiente y necesitamos no olvidar nuestra fuente bíblica gloria al padre al hijo y al espíritu santo y siempre por los siglos de los siglos amén